Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a KX Drift Estoy aquí con el coche de infierno, el 32R Y vamos a empezar a tunearlo, vamos para allá Vamos a través de Jeremías Jeremías, estamos aquí Vamos a dejarlo chulo, chulo Interiormente ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Se puede asesuar? Instalado Ah, vale, ¿qué te permite hacer? Vale, perdón, yo no puedo hacerlo Un momento, un momento Un momento ¿Qué tiene esto? Vale, tiene esto Voy a hacer la Sport No tiene La anchura Espaciadores Son 5300 Los espaciadores Ultimate, ¿vale? Creo que tenemos que ir centrando el Body Ah, para que vaya más rápido Pasear un poquito más Pero es necesario Se puede asesuar Ah, bueno, tiene la patina instalada No se puede 5 velocidades Ah, bueno, porque requiere nivel Tiene la de Racing puesta Tenemos la Elite Podemos dejarle esa Esta que tiene Match Para esto podemos subirle un poco A ver, la cuestión es Mejorar el coche Siempre tocamos el Impensión Vale, la supresión Esto luego que mejora es el Todo esto para mejorarlo mucho más Vale Madre de Dios Ojo Aumenta más el peso Pero tenemos más caballaje Mayor tubo, mayor diversión Vale Creo que son 200 Lo máximo Vale Y esto La cilindrada Vale Es que estoy haciendo cálculos Vale A ver, esto da Mayor velocidad Mayor velocidad Mmm 823.000 Esto Pues creo que me voy a centrar Más En el motor Vamos a ponerle El bloque Vamos a mejorar el motor entero Vale Inyección Que esto sube un huevo Límite Durabilidad Baja la durabilidad Vale Pero que Si le ponemos Sport Se sube a 100 Estos son 186 289 Y esto 8 más 2 más Para esto no sube tanto No me puedes ponérselo Todo Es Sport Y luego Hagas un Sweat Vamos a poner Un tubo Más pesado Esto Esto Que si se opone Esto Que la potencia Es que Nosotros vamos a hacer Spring Y ahí aumenta 5 kilómetros más ¿Cuánto? Nada Que ya Aquí me paso Que me paso Vale Estoy mirando La aceleración Queremos que vaya Muy rápido Por eso Ahora se lo debo De poner Nidro ¿Y esto? Bueno Vamos a hacer Bueno Aquí sería exactamente 199 Vale 200 Ya son El C3 V2 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 1 Turbina Presión De la turbina Límite Resoluciones Por lo menos Aquí ya te saltas Aquí ya te vas a Buff No Vamos a ponernos Algo aquí más Racing Y ahí más Abajo No Vamos a ponernos Esto Y aquí Ya no puedo ponerle Nada más ¿No? Sí Se nos va De madre O me puedes ponerle Esto Un caballo más Ya te va a ser Que tenemos 198 ¿Cuánto puedes ponerle Un poquito más? Que son 1300 Puedo ponérselo Y estamos ahí En el límite Ahora podemos ponerle Más cositas Podemos Por ejemplo Esto ¿Qué es? ¿Cuál? Ah vale Podemos reducirle El piso Te tengo Si se puede hacer Bastantes cosas ¿Eh? Ahí no Se me va ¿Eh? Si pongo este Tengo Menos 5 Vale Y nos añade Estoy haciendo Cálculo Si pongo este No No puedo poner Nada Olvidado Lo que he dicho No se puede poner Nada más Porque tenemos 12.167 Así que Me parece Que de momento No se va a poner Nada más Vamos Podemos poner Esto Que nos ayudará Supongo A tomar Las curvas Mejor Vale Creo que más adelante Se podrá poner Ah Esto que Baja Ah Lo amortigué Más bajo Vale 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 Kilogramo Más 400 Más 40 100% Es que pone Spring Ah Porque son más finos Son más cortos ¿No? Que pones En En Las dos En las dos Banda que está señalada De amarillo ¿Vale? Las que señalan Lo que pone Spring Hell Es que Porque son más finos Porque ponen Menos 32 Son más ligeros Claro Esto se lo pones y y no cambia lo único que vas cambiando es el que es el motor se puede decir no cuando cambia de motos el motor es que hace que sube de categoría pero realmente el coche lo puede seguir teniendo pero subes al máximo ya está pero bueno de momento vamos a tener que dejarlo así aquí no sé qué podemos ponerle vamos a poner esto de aquí si queremos pero lo sacamos hacia afuera y todo lo bestias así para afuera 320 son 5030 5300 si venga vamos a ponerse para que esté más afuera aunque luego se puede regular así así me gusta hombre a ver creo que la de la de esto ya me da igual la presión me da igual espacio frontal se ve así exagerado creo que así iría bien atrás un poquito más ancho delante vale vamos a probar así a ver que a ver qué tal va no hemos pulido todo lo que nos han dado a veces son carillas vamos a pintar los no no se puede pintar no se puede pintar hay que correr una carrera que no no podemos vamos a ir y no podemos entrar a ninguna vamos a ir aquí pero vale tres mil no se puede no se puede no se puede no se puede pues no pasa nada vamos para allá vamos aquí esto que para repartir un cochecito no 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 pero a ti como lo habita hay viaje rápido somos un viejero son cinco mil pagamos y corremos las carreras vale no pasa nada es un viaje vamos para allá esto es lo que suele pasar te me desarriega tuneando el cosito te olvida de que tienes que pagar la wood ok vamos para allá vale vamos para allá que conocido tienen los coches de verdad llevamos esto y ya está solo es un viaje por aquí por aquí por aquí luego miraremos el tuning que tiene pero primero hay que ganar algunas carreras si no lo podemos vamos a hacer toma por aquí por aquí esto es dinero fácil vale esto para bueno si te queda sentido como ha pasado haces una cosita de esta y ya lo tienes ahí se gana pasta aquí te hace yo que sé tres cuatro carreras y para ganarte eso uno unos 24.000 34.000 perfectamente para eso ya queda poquito toma quito 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 por aquí aquí dice que se lo dejemos aquí se lo dejamos ee 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 pero por donde se entra loco aquí ala para todo perfecto hay muy bien para apagar allá podemos incluir nuestro coche en el club inscribirlo veamos donde está aquí el club de hace un momento vale hace un médico ahí está más como ese este sí que nos da un coche vale primero es ahí no es ahí no no estoy no estoy yo pues sí sí espérate un viaje rápido no vamos a estar aquí vamos allí y ya está en un momento esos 410 y era ahí llevamos a todos lados vale pero de momento vamos a hacerlo así vale ya estoy aquí lo sé que tengo una chavala ostras como se oye este qué gratación son las cuatro ruedas no es trasera sino las cuatro va bastante bien vaya el coche es fino eh es que de momento va fino has que levantar un poco de pie de acelerador para tomar las curvas pero oye ni tan mal eh ni tan mal va bastante bien eh eso que lleva las ruedas sport no lleva la de racing canto no si canto es una de verdad canto spirit espíritu de canto pokemon no está la región de canto pero no creo que vaya referencia a eso 7 7.000 otra vez 9.000 por ejemplo 9.000 no hago nada para nada 9.000 no vale para nada no ni nada hay que hacer otra que hacer otra que hay aquí la siguiente que hay otra prueba sí 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 hay otra ahí pues eso parece no lo sé no te me llevas es por aquí loco no sé dónde estaba señalado en el mapa estábamos estábamos vale esto piensa que podría haber hecho suata al coche es un sprint súper rápido loco hay hay no es que yo pasa por miedo de los dos árboles pero he podido dar dos palmeras pero nada mal asunto bueno no pasa nada vamos a probar otra vez y es como se estira el coche no cuestión de hacer relajes a lo mejor sí a lo mejor sí nada que va no no vamos a intentar una vez más pero se tira mucho el otro coche creo que le falta algo qué pasa ahora va a pasar que va como una bala el coche va como una bala ostras lo que hace que los coches frenan mucho cuando me he chocado yo antes el coche ha sido recto como una bala y esta vez se ha frenado porque no me explique por qué pero creo que está hecho así de que si te ves que pierdes varias veces baja la dificultad diciendo bueno abajo un poco de dificultad si no va a poder pasar texto y es descarado en esto ha sido descarado a ver en todos los juegos si el juego ve que te cuesta pasarte un nivel lo que hace bajar un poquito de dificultad para que no te cueste tanto sea un poco más liviano pasarte el nivel y aquí ha sido descarado porque no me he chocado yo digo ya está perdido y golpe lo que hace es que se ha parado es que se ha parado el coche o sea que bueno se ha parado totalmente le falta voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa que creo que puede ser que porque había un aquí hay 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 voy a hacer una cosa creo que puedo toquetear un poco el motor para hacerle algo algo se puede hacer el suad pero de momento no voy a hacérselo en el otro sí se lo hicimos pero si haces el suad o sea este motor imaginado que lo suba al máximo lo tengo al máximo si haces el suad la pieza que tiene se te vuelve a poner no tendrá que comprar otra vez de nudo si yo aquí así y lo pongo madre de dios esto que es un v6 8 litros el otro no sé qué será el otro para nivel 10 el nivel 11 mi pregunta es a que si yo pongo este motor por ejemplo las piezas se mantiene o no estos son de 4 litros pero pone vale vale este es así este baja de golpe bueno esto no sé por qué baja de golpe pero bueno y este es un subidón bestial pero no da igual a ver yo lo que quiero es si se puede posible esto hace una upgrade si se puede esto que es aumenta vale no puedo aumentar esto mucho porque si no se me va bueno aplica eso porque a ver solo se puede hacer esto si solo se puede hacer esto que tengo aquí debajo de mí vale y aquí no se puede tocar nada así si se puede tocar el inferencial bloqueo diferencial esto no sé yo el bloqueo de diferenciar 60 menos 20 o sea diferencial abierto como ya con la diferencia a ver si abrimos de diferenciar claro si abre ese diferencial no bloquea quiere decir que las ruedas locas bloquea la diferencia que las ruedas gira al mismo al mismo tiempo vale es un bloqueo diferencial o sea que las ruedas gira a la misma velocidad si le pones menos 60 ahora se lo quitas literalmente lo que estás haciendo es que las ruedas más locas podemos aplicarlo por gusto por curiosidad como va más que no se le puede hacer nada tampoco para esto es de ruedas que ya hemos tocado algo y ya está a ver estaría interesante la parte de la suspensión estaría bastante bien la barra de estabilizadoras estaría bastante bien pensaba que el coche me habíamos utilizado durante mucho tiempo disco de frenos disco de frenos esto que vale un que basta eh frontales y trasero cuáles valen las ultime 16.000 bueno vamos a ver el sin diferencial abierto sin bloqueo bueno porque cero sería sin bloquear vale a ver si entras a mucha velocidad a ver si entras a mucha velocidad se nota que se va como que derrapa y si yo cojo y el diferencial vamos a poner el otro lado arcién a ver que esto que es ah el cambio la marcha la hace más rápido hace la acción cero uno hombre esto también sería interesante ponérselo y bueno esto hacia adelante vale vamos a ver lo que pasa que si tú le pones todas piezas de elite al coche y solo tienes que cambiar los los motores a ver bueno vamos a ver vamos a probar por aquí toma a ver la diferencia es mínima yo no he notado diferencia eh no 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 se ha notado en serio eh el bloqueo diferencial a lo mejor escúchame también puede ser aquí tengo también otro es que yo claro yo tengo diferencial bloqueado aquí y porque ahí hay otro aquí detrás de mi hay otro eh hay dos no hay uno a ver sino dos no este esto es lo que tenía a ver eso es 60 eh diferencial diferencial porque son dos ah porque son doble diferencial vale vale diferencial que son dos claro son dos diferenciales el de atrás y el de delante vale y se hace no bloquea vale ahora mismo eh os enseño ahora mismo ese es el otro diferencial vale está así y este es que tenemos que lo he puesto en 60 vale como estaba vamos a probar así o a mejor claro porque te sale trasero bloquear a ver vamos a probar así a lo mejor se puede hacer algo así tipo drift que derrape hombre supongo que sí no otra sí eh sí 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 el atrás lo dejáis a tope y delante se lo quitáis es un coche de tracción trasera se hace así mira y se duerce eh solo con el freno eh bueno si tiras de freno de mano aún más vale pero veis vale evidentemente uno no maneja bien pero funciona yo voy a ponerlo no así sino voy a hacer otra acción 4x4 porque lo que quiero para el sprint quiere decir que creo que una atracción 4x4 es suficiente así que vamos a ponerlo pero sí sí tenéis que el reglaje ese en el lado frontal 0 y la parte trasera como estáis viendo 10 más 40 vale en mi caso pues yo voy a ponerlo como estaba que era 60 no donde de aquí 60 que es lo mismo aunque podemos hacer lo siguiente podemos dejar la parte trasera que es esta a 60 y esta podemos dejarla por ejemplo a 40 para que se entienda un poquito a ese de delante si podemos hacerlo así lo haremos así sí sí podemos ir a la tienda de tuning a ver cómo está la cosa vamos a hacer otra carrera podemos hacer otra carrera vamos a hacer otra carrera vamos a hacer otra carrera otra carrerita ok pues si queremos ir a la tienda de tuning con esto creo que con nueve mil no tenemos ni para empezar así que vamos a empezar a hacer otra carrera así que vamos a empezar a hacer otra carrera ahí spring pero si este coche tiene una configuración bastante buena eh por esto que te haga un poquito y dejarlo bastante fino dependiendo de lo que tú quieras hacer eh es por aquí no si es por aquí donde esta y ahí está a 207 no está mal se va un poquito pero te hay que tirar de la forma de mano de la otra forma no de la otra forma frenando un poco derrapa un montón aquí no no derrapa tanto es más de de eso de sprint se va un poquito de adelante un poquito para ayudar a entrar en curva pero tampoco mucho vamos a ver que hay que hacer aquí oh ese coche de adelante como que tenemos otro pero nuestro es negro y rojo con esto de meterse por aquí si con esto de meterse por aquí y con mucho cuidado no dan no se de paz coño que ha pasado la virgen vamos a probar otra vez si me hay dos coches ahí vale vamos a intentar adelantar a esto vale no me ha senado no se por aquí por dentro de la curva por favor vale 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 nunca ha pasado uno se ve por ahí debajo vale es un sprint se han caído todo por el terra blen por el barrenco no se ve Vale, tengo a uno pegado atrás Se ha ido a la porra Es muy random Los pilotos Los mismos te apretan un montón Que se estrella Pero antes ha sido muy descalgado Antes que ha frenado A ver Se agradece Vale ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? A mí que me lo explique A lo mejor me se hace un punto de control No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto es cuestión de salir por aquí Sí, sí Ya decía yo que iba demasiado rápido Vale Ya decía yo que iba demasiado rápido Ahí va el coche Pero no sé qué punto de control Me he saltado yo Otras Otras Ya no llegamos ¿Qué punto de control me he saltado yo? Vale Vale Vale, vale Me había saltado No sé No sé Yo para mí que iba bien Lo mismo no Lo mismo iba mal Ahí Eh Eh, 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 eh Adiós, buenas Guepa Maravilloso A ver A ver Vamos por el 33% Se supone que puedo intentar engancharlos Se supone No lo sé Para aquí Ahora cojo esta curva Claro Yo me he metido por aquí Pero no es por aquí Si no hay que seguir por el lado Ok Hay que seguir por aquí Yo pensé que había ganado No, no, no Estaba mal Estaba mal Vale, ok No pasa nada No pasa nada Seguimos por aquí Me estrello contra la valla Y seguimos Ah Ah Pues también me he llegado al puerto Pues nada, nada Otra vez Esto lo que es Hasta que podamos Vale Vale Yo me voy a meter aquí en medio Eh, no No es buena idea No es buena idea Métese por el medio Porque te están fuera de la vista Los guarros Así que nada Es cuestión de Métese por aquí en medio Así, así Pues nada Como tengo que Me vaya a empujar a la derecha Me quedo en la derecha Otra vez O sea No estás así Ah, no Si no me pongo en la derecha Pegado a ti No me empujas Vale, vale, vale Perfecto Maravilloso Ostras Ostras Cuestión de De pisarle Pero madre mía Como corre A ver A ver Vamos No lo entiendo ¿Cómo puede ser Que en un momento Pegue ese sprint En el coche Y en otro momento Apenas corran? O sea Vamos a ver La madre del tren Bueno Vale Queda Ya Ya empieza Ya empieza Ya empieza Ya empieza a estrellarse Ya dice No, no Yo ya me empiezo a estrellar Para que te dejaste a ti espacio Es que no ¿Veis? Ahora ya Ahora ya no corre igual ¿Veis? Ahora ya puedo cogerlo ¿Veis? Ya Ya podemos cogerlo ¿Veis? Antes iba como Bueno Como un cohete Y ahora ya Y dice No, no, no Te dejo pasar Ahí tenía la dificultad Del Del juego Piedra cinco veces No te preocupes Que a la quinta la consigues A ver A ver Que va pegado atrás A ver Pero que Que en la actual serie Que hemos hecho Ningún se ha estrellado A ver A ver Que no No me decepciona En ese aspecto Pero que Que yo que sé No es mejor No es mejor Pienso yo Digo yo Empezar el nivel Con un poquito Con un poquito De dificultad Pero una cosa Que sea aceptable No de golpe Hacer que pierdas Tres partidas Cuatro Cinco veces Y después Digamos Bueno Ahora te vas a dar La dificultad Es que En serio Que voy A la misma velocidad Que he ido antes Mirad ¿Veis? No Su padre Con eso Lo he hecho yo Vale Pero se nota Se nota Esa bajada Que se ve Abrupta ¿Vale? No es una cosa Que A ver Que lo hacen Para eso Para que no se te haga Puesta arriba Ni Frustante Lo que son las partidas Lo que son los niveles No se te hagan largos Pero yo que sé En vez de tener La dificultad Hasta aquí ¿No? Y después bajarla ¿No? Pues deja la intermedia Y entonces ya Pues hay una dificultad Continua Y si veis Ya que se ataca mucho Pues bajas un poco Pero es que es muy exagerado La forma que tiene De hacer las cosas Pero bueno En fin Cada uno hace las cosas Como él ve mejor Y cuarta de sport Tengo Pues yo Esperate un momento Ah bueno Nivel 10 Vale Vamos Nivel 10 Espera un momento Hacen 4 Beta 2 Se resetea otra vez Y puede ser Que se reseteen Las ruedas Es posible Que se reseteen Las ruedas Hay aquí una casa A ver Ah si Esta es de aquí Y se baja por aquí Esto vale Esto vale No lo pone Esto vale Como que no puedo comprarla No puedo comprarla ¿Por qué? No está el precio Normalmente pone El precio ¿No? A ver A lo mejor que pone Lo pone en el mapa Espérate Ah son 50.000 Vale 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 Y esta Hola 60.000 Vale Depende de la zona ¿Vale más? Vale menos Bueno En fin Pero vamos a dejar aquí Ya continuaremos Vale Hay mucho Club Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente No voy a hacer más carreras Del club Voy a intentar Farmear algo De Vinci Vale Haciendo trabajo Haciendo también Los de élite Vale Y voy a mejorar El coche Y creo que Al coche Lo que hace falta Es Un poco más De Entrada curva Vale Esco es muy bueno Porque como es Extracción 4x4 O sea Total Va muy bien Lo que pasa Que Está como A ver Cuando va a tomar La culpa Tiene que picarle Mucho al freno Para entrar ¿Vale? Si le quitan La tracción Delantera Pues evidentemente Entrará mejor ¿Vale? Porque es como más De tracción trasera Y entra A lo mejor Un poquito mejor A la curva Pero bueno Así Estando así Está muy bien Pero yo creo Que le falta También amortiguación Poner amortiguadores Ponerle cosas Para que el coche Amortigué Más sea más estable Que yo creo Que lo que le falta Es eso Estabilidad Y entrada en curva Pero el coche El coche está muy guapo El coche se puede hacer Bastante cositas Estamos hablando Que puedes Toquetear El bloqueo De atrás Y de adelante Y puedes hacerlo O trasera O delantera Evidentemente No es trasera Total Ni es delantera Total Simplemente Que el diferencial No lo bloquea Bloquea las ruedas traseras Y ayuda Se maneja bastante bien Para hacer Un coche De tracción 4x4 Quitando El bloqueo delantero Y poniendo El bloqueo trasero Al máximo Es como si fuera Un coche de drift Además Va muy bien Porque Cuando tuerce Nada más que pise Un poco el freno Ya va entrando La mantiene Bastante bien A la curva Está bastante bien ¿Vale? Evidentemente Habrá gente Que a mejor Lo toquete más La rueda De una forma De un tipo Eso ya Para expertos En reglajes De coche Yo de momento Con esto Me vale Y me sobra ¿Vale? Cuando haya que hacer Cosas de drift Ya sueladera Aguda guarda Porque a mí Se me da fatal Se me da fatal Me salen muy mal Pero bueno En fin Lo vamos a dejar aquí Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Dale like Suscríbete ya Únete a la familia Ven a disfrutar Juntos tú y yo Vamos a empezar En cada vídeo Un ratito Habrá De qué pasar Quiero En tu cara De la sonrisa Dibujar Dibujar